...es el contar con la experiencia de los deportistas. Cuando se sometió un poco a su consideración, cuando llegamos al proyecto que se quería llevar a cabo, estos decían que era absolutamente insuficiente ese presupuesto a la vista, ya me he oído comentarlo, de los presupuestos que se estaban utilizando en ciudades parecidas a las nuestras, en instalaciones similares o iguales. Por lo tanto, ante esas advertencias, lo que hicimos es paralizar el proyecto, dar marcha atrás y, primero, buscar la financiación que correspondía, porque el salto es importante en cuanto a la cantidad de dinero que va a hacer falta para llevar a cabo este módulo cubierto de Aletismo y cómo ha sido a reflejar, de hecho, el importe que va a costar el proyecto. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido dimensionarlo. No le puedo decir detalles técnicos y concretos de en qué van a consistir esos cambios, pero lo que sí que le puedo decir es que se ha adaptado, se va a adaptar a lo que son los módulos cubiertos que hay repartidos por todo el país y, como ya me han oído hablar más veces, concretamente desde el de Palencia, que tenía un importe parecido al que va a obtener en Segovia y que como solución se considera la aceptada. ¿Cuándo espera el ayuntamiento disponer ya de ese proyecto adaptado? Pues ya le he dicho que con el procedimiento, en dos semanas, podemos tener ya más o menos noticias del concurso abierto y los plazos normales vienen siendo tres o cuatro meses para iniciar el inicio de las obras. ¿Inicio de las obras? Imagino que ahora que va a gastar el proyecto lo va a ocultar bien. La licitación, por eso lo digo antes, cuatro meses, yo creo que aproximadamente, a lo mejor me queda un poco corto, cuatro o cinco meses, sí. Pero, vamos, lo que sí que tengo claro es que en este año veremos el inicio de las obras. Si contamos con proyecto, contamos con financiación, evidentemente aquí sí que quiero hacerle la salvedad, ya saben ustedes. Es un proyecto que tiene el compromiso de las tres administraciones. Recuerden, esperemos que no haya problema. Desde luego, el presidente de la Junta de Castilla y León, en sus peticiones al Gobierno de la Nación, lo retornará, porque se hizo público, una de ellas, una de las peticiones que hizo al Gobierno, en esa comparecencia que tuvo, pues fue justamente la del módulo cubierto de la Tengo, la participación del Ministerio de Educación en esta financiación. Con lo cual, estaba asegurando la participación de la Junta en este proyecto. Si no tenemos problemas para conseguir que el compromiso del Gobierno de la Nación sea efectivo, pues hablamos de ese plazo que yo le decía de cuatro o cinco meses. Quiero recordar que en la comparecencia del presidente de la Junta sobre este tema, dijo que tendrían que evaluar el nuevo proyecto una vez que estuviera hecho. ¿Usted tiene el compromiso de que, más o menos ya manejando las cifras que manejan la Junta, mantiene también su compromiso para el Gobierno? No lo dudo. Evidentemente, lo que tenemos que valorar ahora mismo es, cuando tengamos el periodo en la mano, habrá que presentársela a todo el mundo. Sobre las obras, las que comenzaron ayer, las del mercado de los puertos, no se nos podría decir.